Pues buenas tardes, soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo capítulo a la serie con Roma, al Imperator. Es el capítulo tercero y estamos en guerra con todas las tribus del norte, ¿vale? Que le estamos ganando, de momento. No garantizo que esto se vaya a ganar fácil, pero de momento es cierto que no vamos mal. Aquí, por cierto, hay un mini ejército y estamos bien. Bien, deberíamos poder ganar, así que vamos a continuar la guerra. No tiene pinta de que vaya a complicarse mucho más, salvo esta batalla que nos han hecho muchísimo, muchísimo daño. Pero ganamos, ganamos en Verona. ¿Cada cuánto tiempo subirás capítulo? En principio cada día. Porque quiero que la cosa vaya un poco rápido, ¿vale? Quiero subir varias series. Me gustaría que hubiera capítulo de la de King, que me habéis dicho que se dice Ching. De la de Ching y de la de Roma. Me gustaría que hubiera capítulos casi diarios, así que lo intentaré, ¿no? Porque luego quiero empezar también un mod de EU4, quiero hacerlo en el viaje del monarca, del CK2. Quiero hacer muchas cosas, entonces... Hay que tener el espacio para hacerlo. Y además se me viene un mes muy tranquilito, que voy a poder hacer streams sin problemas. De hoy va a ser un poco más corto, porque mañana tengo que hacer una serie de cosas. Me quiero ir pronto a prepararlas. Y están en guerra por aquí, así que esta zona creo que no nos... Perdonad. Creo que no vamos a poder conquistar toda esta zona. Deberíamos intentar llevarnos al menos hasta la provincia de Fonstimavi. Y tiene pinta de que no va a ser posible. Ha sido Verona, perfecto. Esto lo ganamos sin problema, ¿no? Vale. Pues qué pena que hayan entrado estos tipos a serias, porque queríamos ser los territorios nosotros. Me da un poco de rabia realmente, porque como se lo queden ellos, vamos a tener que hacer alguna gran absurda solo por un par de provincias. Y eso es muy molesto. Con esto hemos terminado. Vamos a continuar. Porque si hemos llegado a ver con esta gente, ¿no? Y esos territorios los queremos también, creo... Si queremos hasta... Cmelenum. Hasta hace... Pues mira, lo queremos todo justamente, así que... ¿Queréis que añadirán China en el CK3? Seguro. Creo o no. La van a añadir seguro. Es que dicen que los que han podido ver el mapa, hay como un espacio muy claramente reservado para China. En plan de que es casi 100% seguro que lo metan en el futuro. Así que sí. China va a estar. Yo lo daría por sentado, vamos. Venga, vamos a subir más la estabilidad incluso. Nunca he tenido la estabilidad súper alta en este juego. Al menos de momento. Nos falta solo terminar los asedios de aquí abajo. Me hace gracia. Van las tropas de forma independiente a por ellos. Vale, pues venga, más impuestos nacionales. Y en principio tenemos ya todo conquistado. Ah, bueno, faltan aquí dos asedios realmente. Venga, vamos a subir la velocidad yo creo. Para ir más rápido. Tú mismo. Es que lo que molaría también del equilibrio de las familias es que te afectase un poco el... Terlos demasiado cargados. Esto ganamos, ¿verdad? Tenemos que hacer barcos más pesados, pero la economía de momento no da de sí. No hemos perdido muchos, ¿verdad? Bien, has quedado cosas por el sur, me parece. Pero no debería ser demasiado grave. Vale, vamos a desembarcar aquí. Espero que les ganemos. Si no ganamos nos la lían bastante. Con el desembarco y tal deberíamos tener bastantes problemas. Pero bueno, ganamos sin problema. Guay. ¡Oh! Vamos a poder asediar todo esto. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Han dado la paz o algo. Vamos a poder asediar nuestras dos provincias. Joder, nos ha asedio todo genial al final. Y me quiero llevar todo. Así que veremos qué tal. Porque esto va a ser una expansión agresiva que te cagas. La reacción más difícil de conquistar en el Imperator. Claramente la de Persia. La de Irán. Ahora que estamos con Irán en la vida real. Pues Irán yo creo que sin duda es lo más complicado. A Cargas me la trae al Pyro, tío. Venga, pues vamos a dar paz. Básicamente queremos todo. Esto que es de un en uno, ¿no? Vamos por estados mejor, ¿no? Nos superamos el 100%. ¿Qué es lo que queremos dejar? Espérate. Ah, sí. Nos dejamos estas pequeñas provincias. Ah, paz blanca. No, 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 no. 96. Pues venga, nos va a faltar insubriar una cosa por ahí. Pero bueno. Nos hemos cargado bastantes países. ¿No hay que colocar gobernantes ni nada? Bien. ¿Qué opinas sobre la Tercera Guerra Mundial? Pues esperemos que no pase. Solo eso. No, a ver, no creo que vaya a pasar nada realmente. Pero sí que es cierto que la cosa está un poco ardiendo, ¿no? ¿Esto qué es? Cada territorio de Emilia está en posesión de Roma. Pero cada territorio está en posesión de Roma. Ah, me nos falta esto. Y aquí también. O sea, que quiere ir a la guerra con esta gente. Vamos a meterle reclamaciones. Ya tenemos reclamo. Vale. Y con estos podemos ir a la guerra ya. Están aliados con estos. Bueno, podemos ir a la guerra realmente. Vamos ya, tío. Sin compasión. No estamos tampoco con muchísima expansión agresiva. Así hasta que nos partan la cara, chicos. Pero bueno, a ver, espero que se quede en nada. De todos modos, está claro que Trump la está liando. Y me falta un ejército que está por aquí. Que Trump la está liando. Y que, no sé, pienso que matar a un pavo. Porque le salga de las narices a Estados Unidos. Que es la mejor forma. De... Tener buenas intenciones de cara a tu país. Pero bueno, supongo que... Que eso ya se lo está diciendo mucha gente. Así que... Nada, no me parece nada bien lo que ha hecho... Lo que ha hecho... Lo que ha hecho Trump, desde luego. Que vamos a ganar 500 ducados por la cara. Lo cual está muy bien. Vamos a ver si podemos coger... Disciplina... Felicidad por religión. Felicidad de miembros de tribus. Recuperación de moral. Él dice que era terrorista. Ya, tío, pero... Y sería súper peligroso para Estados Unidos y tal. Si no lo dudo. Pero no creo que sea correcto hacer las cosas así. Fe de ciudadanos. Felicidad de ciudadanos. Producción de ciudadanos. Bueno, vamos a centrarnos. Que no estoy prestando mucha atención. Ahí, perdón. Aparte que estamos obteniendo victorias, pero... No le estoy prestando quizá la atención que se merece. Es que hay muchas cosas de momento. Y no sé, ¿tú qué piensas, Rolingre? ¿A ti te da miedo que pueda pasar algo? La verdad que asusta un poco, ¿no? Pero... Pero bueno, no sé si tú eres de Latinoamérica. En Europa concretamente estamos tranquilos en plan de... Nosotros no les hemos hecho nada. Pero es posible que a alguien le... Le moleste, ¿no? Quiero decir, Trump está como muy... También está como muy preocupado por la ausencia de apoyo que había percibido por parte de los países europeos. Principalmente del Reino Unido, de Alemania y de Francia. Así que no sé en qué quedará eso, ¿no? Parece que la inacción de algunos países le estaba molestando. Así que esperemos que en el futuro... Pues no sé. O que pongan de su parte o que se posicionen claramente, ¿no? En qué quieren hacer. Bueno, que desde luego yo creo que a los europeos no nos interesa ni de coña meternos en una guerra. Y menos que tengamos... Porque tenemos ahí soldados, ¿sabes? O sea, hay como... Perdón, ¿eh? Hay como un destacamento de... De mil soldados españoles allí en Irak. Y eso sí que nos molestaría, ¿sabes? Que hubiese alguna baja colateral o cualquier cosa del estilo. A la gente le molestaría un montón. Vamos a ver también. A mí me parecería mal, ¿no? De hecho, tengo un tío que es militar y que estuvo allí de misión. Bueno, creo que estuve en Afganistán concretamente, ¿no? Pero ahí particularmente me molestaría mucho que por culpa de Estados Unidos, pues... No sé, mi tío acabase recibiendo un balazo en la pierna o cualquier cosa. Así que espero que la gente, pues, mantenga la calma. Y no se cabre en alguien, ¿no? ¿Crees que el conflicto afectará los precios de la gasolina? No sé hasta qué punto Irán es un país productor de gasolina. Bueno, esperamos a cambiar la estrategia. Vamos a juntar más las tropas. Vamos a ir poco a poco porque es que si no, la IA me la va a liar si la dejamos en automático. Y no me hace mucha gracia eso tampoco. Además, se retiran súper lejos. No tengo para darle paz a nadie, ¿no? A estos tipos. En el 513. Igual leamos paz separada a estos. En plan, una paz más suave por centrarnos en el resto. No me apetece mucho. Dios. Mira, si aquí nos van a hacer una batalla muy mala. ¿Me da tiempo a salir? No. Ahí tiene más tropas que nosotros, creo. Igualmente hay que ir con cuidado. Vamos a intentar que acabe este asedio primero. Echar estos tipos de la guerra. Y luego ya nos centraremos en otros asuntos. A ver, este no me gustaría que me lo pillasen tampoco. Es que tienen muchísimas, muchísimas tropas, tío. Bueno, como quieran pelear aquí me van a fastidiar bien. ¿Te preocupa porque tienes una prima que vive en Estados Unidos? Pues sí, es que es normal. Y ahí en Estados Unidos la gente yo creo que no le está haciendo nada de gracia de esto. De hecho dicen que ha sido como la... La gran cagada de Trump. En todo este tiempo, ¿sabes? Vale, esta batalla deberíamos poder ganarla. Sí, deberíamos poder ganarla. Ganamos, ganamos, ganamos. Perfecto. Vale, esto ya me gusta más. Antipiratería, ¿no? Somos antipiratería. Aunque la piratería puede venir bien para... Sacar algún tipo de barcos, etc. No sé, yo creo que nadie le apetece una tercera guerra mundial. Y yo creo que la cosa no irá más. O sea, es como que... Han matado a ese tío. Han hecho como un ataque en respuesta. Los iraníes. Y con eso probablemente se queden tranquilos. En plan... Hemos cobrado nuestra venganza. Aunque ha dicho Estados Unidos que no ha habido ninguna baja. Pero insisto, ¿eh? No sé en qué quedará todo esto. Realmente tampoco sé qué objetivos pueden creer, ¿no? Aquí hay varios territorios que nos interesarían, ¿eh? Vamos a asediar esta ciudad de aquí. Pero bueno, es... Una guerra es algo malísimo para el comercio, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Así que yo creo que absolutamente nadie quiere una... Una guerra de ningún tipo. Y sobre todo por la crisis uneritaria que puede suponer. Este jardín no está loco, tío. Están ahí atacando a todo el mundo. Perdón, hacer la congestión nasal. Sé que es un poco molesto. De cara a la audiencia, pero... Créedme que no es adrede. Acceso de calatea. Vale. No sé qué querrán. Pero les dé acceso. Podríamos colonizar esto, ¿no? La cultura no es romana, dice. Bueno. Pues si no es romana la cultura, ¿qué se le va a hacer? A ver, aquí exactamente qué es lo que queremos. Seguse y austia calmes. Vale. Vale, vale, vale. O sea que... Esto es Cormandus Nandus. No lo queremos. Perfecto. Este tío ataca ahí, ¿vale? Pues bueno, vamos a echarle un cable. Nada, están sin moral. O sea que yo creo que no puedo hacer ya mucho más. Bueno, Europa ni nos va ni nos viene. ¿Qué es eso, tío? Yo intentaré... Yo... Mi visión es más eso, ¿no? Realmente. Que mientras no nos afecte a nosotros... Está claro que da igual, pero... Yo espero por la gente de Estados Unidos... Y por la gente de Irán... Que en la cosa no vaya más. Y más por la pérdida económica que puede suponer. Como digo, más por la pérdida económica que puede suponer. Por la pérdida humana sobre todo, ¿no? Porque son seres humanos. Ambos lados del mar. Y coño. No sé. Creo que un ciudadano al día de Irán no tiene la culpa de... De lo que hagan los... ¿No es como se llaman? Los... Rojabas se llaman. No caigo ahora. Los Ayatolas, ¿no? Los Ayatolas son... Conoces Defcon... Es un grupo de música, ¿no? Defcon 2. Algo así. Me suena, ¿eh? No es una broma. Al norte hay un punto que ya no queremos nada. A ver si podemos dar la paz a este país amarillo pronto. Así llame todo esto. A hostia de calmes lo queríamos, ¿no? Sí. Aquí al norte igual si lo hiciéramos tributario o alguna movida así. Augurio. Vamos a por el... Ay, he puesto comercio. Mierda. Buah, pues... Ahora nos vamos a la bancarrota, ¿eh? Voy a dejar de mantener... Yo qué sé. Los fuertes. Porque hay... Suframos un poquito menos. Vale, esto sería solo... Vale, pues vamos a dar la paz ahora. A estos amarillos, como digo. A ver. No, pero es que hay un punto aquí que no quiero ya cosas, ¿eh? Aquí, estos dos no los quiero. Vale. ¿Qué más es de Galia Cisalpina? Epoderilla es de Galia Cisalpina. Así que vamos a pedirla. Y ya está, no quiero nada más. Vale, y del azul creo que lo queremos todo. Del azul creo que lo queremos todo, ¿no? Anoce científico. Muy bien, hijo. Sí, lo queremos todo. Pues se viene Fulanex a este señor. ¡Mol B! ¿Esto es qué pasa? ¿Que hemos perdido contra ellos o qué? Supongo que sí. ¿Qué es esto? ¿Es un ministro bajo? ¿En esta provincia? Bueno, estamos en guerra. Es entendible. Deathcone es un juego de guerra nuclear. ¡Ojo! Si hiciera, paradoxo, algún día un juego de la... ...Garra fría. Que seguramente fuese hasta nuestros días. Pienso, vamos. Probablemente se podía llegar a jugar hasta todo el conflicto de Irán y tal, ¿sabéis? ¿No? Vamos. ¿Cómo se puede acabar? No. ¡No! Moraría mucho Un juego de la gana fría de Paradox Pero supongo que no sé Quien ha arriesgado mucho y han optado por lo seguro Que es hacer el El CK3, quieras que no Y todos sabemos que el CK3 les va a dar Un montón de dinero Y ojalá sea un juegazo Yo lo primero que quiero es que sea un juegazo O sea, no me Malinterpretéis, ¿qué política es esta? Mis actividades civilizaciones Vamos a poner Autonomía local Vale Un montón de conquistadores No sé cómo formarnos Conozco un moz El moz aquel del Victoria está muy bien A mí me gustó No le di mucha caña realmente Estos tampoco queremos nada de ellos ¿No? ¿Por qué no puedo ir aquí? Vale Vale Oh putada Los Intimilimis Estos han entrado en guerra con ellos Bueno, en realidad no pasa nada Porque De una atacada todo esto estaba fuerte La ciudad que queríamos si o si era Picentio Así con eso os quedamos tranquilos Siguen DLC del Joy y del EU Exacto, tío O sea, tenemos de momento este año Tres DLCs Chulos O Barrapin también Es decir, el del EU4 El del Joy y el del Estelaris Tenemos TK3 O sea, tenemos cuatro cosas chulas Este año seguro, tío Así que mientras tanto Pues obviamente a jugar a mods y a cosas Que para eso están Que son mogollón de divertidos Vale Vamos a acabar este asedio A estos les pedimos algo Si se le podía pedir dinero a la gente Bueno, joder Tenemos muchísima estabilidad, eh Es raro Vamos a dar paz ¿Por qué no me puedo llevar esto? Todo esto, ¿no? Vale, ya está Perfecto Vale, a ver Misiones Los latinos del norte Las tribus ligurias son clave Para acceder a los ricos terrenos De la Galia Que yacen cruzando los Alpes Como todos los itálicos Deben inclinarse o ser Integrados al Estado Romano Pues... Let's go La conquista de Liguria Liguria creo que es Toda esta región Las tribus itálicas de Liguria A pesar de la presión De las migraciones E invasiones galas Han mantenido sus hogares Contra todos los pronósticos Recibimos Con los brazos abiertos Estos hermanos itálicos De A la República Ahora que conquistamos Nuevo territorio Es inevitable Dividir la tierra En parcelas Y distribuir promesas Vale, ¿dónde ponemos La capital? Genoa, ¿no? Genoa que sería Genoa, entiendo Así que vamos a poner Genoa Y en el valle Del Padus Los galos Fueron empujados Aún más lejos El valle del Padus Es esta zona de aquí ¿Vale? Es este río Este río de aquí Quiere decir Esto de aquí sería un poco ¿No? A Emilio Aún más lejos De los límites de Italia Con la frontera natural En el río Padus Ahora contamos Con una posición segura Desde la cual Podemos lanzar Nuestras próximas incursiones A Galia Ahora que conquistamos Un nuevo territorio Es inevitable Dividir la tierra En parcelas Y distribuir promesas Pero a nosotros No nos corresponde Decidir Que municipalidad Se convertirá En el centro romano Del área ¿Bolonia es la opción Natural? ¿Bolonia? ¿Espira y el mar? ¿Espira y el mar? Sí, ¿no? Montes Aperinos Por Parma Y la parte superior Del Padus En Placentia Vamos a poner Parma, ¿no? Parma me parece guay Que sea la ciudad Galia Cispadana Podemos cumplir Por tener toda esta región Si llegamos al Padus Garantizaremos La seguridad de Italia Y la libertad De las hordas De los bárbaros galos Desde ahí Podemos gestionar Nuestra expansión Y expulsar A los gálicos Hasta los Alpes El Valle del Padus Del sur Está bajo nuestro control Estamos a un paso Más cerca De expulsar a los galos Del regreso Por los Alpes Y difundir la luz De la civilización romana Por toda Italia Deberíamos elegir Un punto central Para nuestros esfuerzos Defensivos Y asegurarnos De que los galos Jamás vuelvan a cruzar El Padus Bononia Nuevamente Clastidium Crixia Y Parma Pues Parma Yo creo que Parma Y nos falta Invadir Insubrio Que nos falta Este país de aquí Simplemente Y Venetos Vencidos Que es todo esto Los vivaces Venetos Cayeron bajo nuestro dominio Por lo que Expandirnos Nuestras fronteras A las vecindades Alpinas A nuestra espalda Con una fuerte base Aquí Podremos desplazar A los piratas De Iliria Y expandirnos Hacia el noreste Ahora que conquistamos Nuevo territorio Es inevitable Dividir la tierra En parcelas Y distribuir Plonesas Eh ¿Dónde lo ponemos? Tío Puerto de Aquilea Si no Por ejemplo Actricisentum Actricornio Portus Liquitae Portus Liquitae Tiene pinta Que es de donde Estaría Venecia ¿No? Más o menos Así que vamos a poner Esto mismo Y esto Nos faltaría Por Il Subria Que es todo esto Vamos a hacer un reclamo Por hacer las cosas bien Pero bueno Vamos a dejar por aquí Esto chicos Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Chau Chau